Y me rubiste en un hermoso tango llamado Olvido. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar que a ti olvido sin protestar. En locuras calabanas de dolor de los hombres que perdieron nada. Sin gracia más, sin un rincón, voy solo con la canción. A no te importa lo que sigo en el pasado, si fue rico, si fue honrado, si hubo sedas en mi cuna. Nadie pregunta quién soy yo, cuánto veo. Y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Mira los trapos que delatan la pobreza de hoy. Y en esos trapos ver a gente cual por algo y quién soy. Pero no importa que a ti olvido, yo sé todo lo que sigo, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá, el secreto de un pasado para mí. Fui gran señor, creo en un dios que a veces me entrega el pan. Y en la oscura calabana de dolor de los hombres que perdieron nada. En la oscura calabana de dolor de los hombres que perdieron nada. Que de la danza mi pobreza de hoy. Y en estos trapos de gente cuanto mal muy bien soy. Pero no importa para mí que lo he vivido. Yo sé todo lo que sigo, lo que nunca va a ser